Presentamos el MT350, un nuevo y ágil tractor altamente maniobrable y diseñado para enganchar con precisión. El asiento del conductor simple con múltiples posibilidades de enganche y liberación rápida y la posición de operación trasera baja hacen que el enganche de remolques múltiple sea rápido y fácil. La capacidad de tiro de 20.000 libras lo hace seguro. Las características de seguridad incluyen luces dobles empotradas, protector frontal de acero con dos parachoques de goma, barra de luces de frenos y faros traseros y neumáticos blandos sólidos que no dejan marcas. Los operadores apreciarán la batería de fácil acceso, el enchufe de 12 voltios, el cargador dual USB y la dirección telescópica inclinable. Para un trabajo bien hecho, nada como Motrek.